Hey lo que tal amigos y amigas de Máctimo, sean bienvenidos a lo que es el nuevo video tutorial de como crear un sitio web simplemente con html5 y css3 y bueno les estare mostrando como quedaria nuestro sitio web al final y como ven aqui se ve el sitio web muy bonita la apariencia esto fue sacado de una plantilla que vi en internet hace un tiempo ya pero me gusto la forma y pues queria compartir con ustedes como se haria no es muy compleja porque ya que es la primera pagina para el canal pero luego estaremos haciendo algo mas complejo como ven aqui esta la pagina si paso el mouse por aca pues los telefonos pues hacen un movimiento y aqui tenemos información aqui bien bonita que quedo la pagina bien tambien la pagina es responsiva como ven cuando yo voy haciendo la pagina pues mas pequeña pues miren el menú aqui como cambia y todo eso lo vamos a estar haciendo pues miren aqui ya se hace responsiva la pagina y todo eso se va adaptando para dispositivos moviles y bueno mis amigos pues vamos a comenzar con lo que es la creacion de la pagina bueno en este caso yo tengo una carpeta en el escritorio la cual se llama web servicio la cual contiene una carpeta llamada css para almacenar nuestros estilos css tambien tiene una carpeta iconos la cual son los iconos que acabamos esto que acabamos de ver esto este de este corazon el de la lato el de soporte y el de twitter facebook e instagram tambien el icono del menú que cuando lo hacemos responsive pues se activa este icono aqui de ahi fue sacado ese pequeñito icono y bien bueno yo no he sacado los estilos de la carpeta simplemente lo he dejado asi esto fue de esos iconos son de fontelo bien entonces aqui en imagenes pues tenemos las imagenes ya los teléfonos vienen diseñados asi que esa sombra que ustedes vieron pues fue diseñado ya en photoshop aqui tenemos el logo la imagen de la portada y aqui la computadora esa que vieron aqui debajo esta computadora bien y nada mis amigos vamos a comenzar con lo que es el desarrollo del sitio web y en este caso voy a estar utilizando el editor de codigo atom bien primeramente vamos a crear un archivo html index.html en mi caso para comenzar bien vamos a crear las etiquetas básicas voy a agrandar un poquito esto y pondre esto un poquito asi para que puedan apreciar mejor el codigo bien entonces aqui le pondre web servicio web servicio maximus en mi caso ustedes le ponen el nombre que ustedes deseen bien y lo primero es que vamos a ejecutar vamos a poner la pagina aqui bien entonces lo primero que vemos es el menú aqui arriba que contiene el menú bueno el menú contiene un header la cual es esta parte que se ve como en negro asi que creamos un header luego tenemos un icono la cual vamos a poner con una etiqueta img y vamos a vincular nuestro icono la cual esta en la carpeta imagens y se llama logo logo maximus3 entonces le vamos a poner una clase llamada img logo para asi en los CSS dale estilo y tamaño a nuestro icono bien luego nos encontramos con el menú pero que pasa con el menú bueno que a medida que lo ponemos pequeño pues se activa esto y para eso vamos a estar utilizando un checkbox de manera que vamos a crear un input de tipo checkbox para cuando el check este activado miren en esta parte asi aqui el check no esta activado pero ustedes no lo ven porque el check yo lo he ocultado con display none con CSS entonces cuando yo le doy click pues se activa el checkbox entonces cuando se activa el checkbox pues se despliega el menú cuando vuelvo y doy click pues se desactiva el checkbox y se oculta el menú y de esa manera es que lo vamos a estar creando bien entonces aqui le vamos a poner que sera de tipo checkbox recuerden que para hacer esto deben ya de tener un poco de conocimiento de html y css entonces aqui recuerden es obligatorio ponerle una id para que esto aqui es un label este icono para que cuando le demos click pues sea para el checkbox ya vamos a ver eso entonces le pondre un id llamado check tengo tambien tutorial de como crear un menú simplemente con html y css un menú responsivo la cual es esto que vamos a estar utilizando asi que no hablaré mucho de eso bien entonces aquí le decimos que sera para el id de check bien entonces ese label va a tener la clase icon menú perfecto bien icon menú se llama esto aqui este icono se llama icon menú entonces le pongo la clase pero primeramente debo de vincular los iconos la cual esta en la carpeta iconos tambien nos vamos a la carpeta css y seleccionamos fontelo.css y listo ya estan vinculados nuestros iconos bien ahora tambien tenemos una barra de navegacion la cual es el menú este para crearlo simplemente le decimos aqui nap le decimos ul y vamos a decirle que nos cree unos 4 li y entonces dentro de esos 4 li pues que nos cree una etiqueta a para que de esa manera pues ahi nos cree todo nuestro contenido sin necesidad de escribir cada uno uno por uno bien entonces aqui lo rellenamos con un signo de numero perfecto bien entonces a nuestra barra de navegacion vamos a ponerle un id que se llamara menú y listo y con eso ya tenemos nuestro menú creado y vamos a estar trabajando con el menú primeramente y luego vamos a hacer todo el contenido y todo esto que se ve pero primeramente vamos a crear nuestro estilo css la cual nos vamos a la carpeta css y dentro de ella vamos a crear un archivo llamado menú.css porque menú.css y no estilos.css porque en nuestra pagina web vamos a estar utilizando varios archivos.css para que de esa manera si tenemos algún error en el codigo pues no perdernos y bueno mis amigos vamos a comenzar primeramente voy a vincular menú.css que se encuentre en la carpeta css menú.css perfecto entonces ahora vamos a ejecutar la vista previa para que de esa manera ir apreciando lo que vamos creando esperamos hasta que cargue como ven aquí tenemos la imagen en grande y aquí tenemos el check el icono del menú como ven aquí cuando yo le doy click pues se activa el check pero hay un problema que yo aquí a los ítems aquí a los li yo no le he puesto ningún nombre de manera que aquí iría inicio acá va a cerca de bien entonces aquí vendría vamos a ver que fue lo que puse aquí servicios y trabajos servicios y trabajos perfecto perfecto ahora miren aquí ya como está bien ahora vamos a los estilos punto css con esto nos dirigimos a todas las etiquetas le decimos margin 0 padding 0 como siempre le ponemos un box size igual del box como siempre lo hacemos y el estilo de la letra yo escogí una roboto para la página pero para no estar buscando en google ni nada de eso pues simplemente vamos le voy a poner un estilo de letra font family que sería arial ya que es muy parecida a la roboto bien pero primeramente vamos a darle estilos a lo que es nuestro header entonces nos vamos al header y le vamos a decir que tendrá un widget oye yo puse background aquí tendré un widget del 100% también va a tener un height auto también va a tener un background de color un poquito marrón como ese así puede ser perfecto y ahora mismo no se aprecia se aprecia aquí abajo porque la imagen pues está saliendo vamos a ver algo aquí la imagen ok la imagen está dentro del header bueno si tiene sentido que se salga bien entonces ahora vamos a la imagen vamos a decirle aquí a la clase img logo que así fue que le hemos puesto y vamos a decirle la imagen que tendrá un widget de 120 píxeles bueno está muy grande vamos a ponerle 80 si puede ser y si ahí está bien bien ahora vamos a decirle a nuestro check que no se muestre entonces vamos a decirle aquí en la clase en la id check le decimos display none y de esa manera no se muestra también vamos a decirle a nuestro a nuestra clase icon menú que no se muestre ya que no la necesitamos por ahora entonces le decimos display none perfecto ahora simplemente nos queda nuestro menú y la imagen que eso es lo que vamos a posicionar ahora ahora vamos a decirle a nuestro menú que tendrá un display flex para que nos ponga perdón a nuestro menú no bueno vamos a dejar esto aquí pero tenemos que dirigirlo al uel nos vamos al uel y le vamos a decir display flex y de esa manera pues nos los pone uno al lado de otro pero que pasa que ahora yo necesito quitar unos puntos que puede que ustedes no vean aquí pero si yo lo veo porque yo sé que están ahí bien entonces vamos a decirle al menú a la ley y le vamos a decir que el list style que no yo no quiero estilos de lista entonces de esa manera pues se elimina bien entonces ahora nos vamos a dirigir al menú al ley y a las etiquetas a y vamos a decirle que tendrá un padding de de 20 píxeles y como ven ya pueden ir apreciando como se han separado pero que pasa yo quiero posicionar esto aquí a la izquierda a la izquierda de manera que vamos a decirle a nuestro a nuestro menú que tendrá un width auto bien entonces ahora vamos a decirle que tendrá un float si vamos a decirle que tendrá un float right hacia la derecha y como ven pues ahí ya está posicionado nuestro menú pero simplemente debemos de darle un poquito hacia abajo pero vamos a cambiarle un poquito el tamaño a lo que es perdón el color a lo que es nuestro ul para ir viendo la posición vamos a dar un color rojo por este momento pero para ir viendo la posición entonces aquí vamos a decirle que tendrá un margin top de 20 píxeles puede ser puede ser y vamos a ver un poquito bueno aquí vamos a darle un background por ahora de color rojo también para ir viendo la posición bien entonces ahora vamos a decirle que tendrá un margin top de unos 30 píxeles puede ser y aquí tendría lo que es un 18% de 18 píxeles de padding bien entonces ahora vamos a quitar este color de aquí y también vamos a quitar este color rojo de aquí ahora vamos a decirle aquí a nuestra etiqueta que tendrá un text decoration none para que se quiten esas rayas también tendrá un color white la cual significa blanco entonces ahora vamos a ver como es que está el menú como ven así es que está el menú entonces ahora vamos a decirle aquí que tendrá un margin left un margin right de unos 10% para que se separe de aquí del bolder también a nuestra imagen vamos a decirle que tendrá un margin left del 10% también para que se separe del bolder y siempre mantenga un margin también vamos a decirle a nuestra imagen que tendrá un padding de 10 píxeles para que no se vea tan adjunta de aquí del bolder perfecto entonces ahora vamos a nuestra vamos a decirle aquí que cuando pasemos el mouse pues que cambie de color pero primeramente vamos a nuestra etiqueta y vamos a decirle que tendrá un font size vamos a ver de unos 24 píxeles y bueno está muy grande de unos puede ser creo que así es que está aquí si es el mismo tamaño pero tienen un font weight de tamaño bold del grosor bold que tienen un bold y como ven pues ahí están igual pero vamos a darle un color un poquito como un poquito como marrón vamos a ver algo parecido a esto perfecto entonces ahora vamos a decirle a nuestro a nuestras etiquetas a que cuando pasemos el mouse con la pseudo clase hover pues que se cambie que se cambie el color a blanco totalmente blanco de manera que le vamos a decir el color white blanco y como ven pues ahí se pone de color blanco pero que pasa que como yo estoy en menú pues yo quiero que se ponga menú entonces simplemente aquí le vamos a decir background de color rojo o sea se le va a aplicar en todito por esa propiedad pues yo la voy a copiar aquí directamente ustedes verán perfecto ahí está bien entonces vamos a decirle que tendrá un color white y de esa manera es que se verá el menú puesto pero ese rojo como que no se parece mucho al rojo de verdad que se ve bien vamos a ver puede ser este y si puede ser bien ahora esa propiedad pues yo la voy a cortar y la voy a pegar aquí entonces aquí le digo dentro de la etiqueta a que está dentro del menú aquí les diré la etiqueta a le vamos a decir style 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 estil es igual a lo que yo acabo de copiar entonces voy a acomodar el código aquí y pues aquí también y aquí también y pues actualizo y como ven simplemente este es el que tiene la propiedad y como ven de una manera muy simple y sencilla qué pasa que nuestro menú ahora no está responsive miren yo lo pego y lo pego y lo pego y miren qué disparatazo se ve feísimo pero qué pasa para hacer que sea responsive pues vamos a decir aquí vamos a decir arroba media vamos a usar un arroba media arroba medias green entonces vamos a decirle que cuando tenga un max weight de unos puede ser 900 píxeles pues que me ejecute tal código bien entonces cuando tenga un weight el tamaño de la ventana ya saben esto eso lo he explicado en el vídeo de cómo crear un menú responsivo bien entonces aquí le vamos a decir a la clase icon menú que será display block para que se muestre y como ven pues se muestra el icono del menú lo que pasa es que ustedes no lo ven porque está en negro entonces le daré un color white para que lo puedan apreciar y como ven ahí está pero qué pasa que yo quiero que cuando llegue ese tamaño pues yo quiero que el menú pues se oculte que tenga un display display no en este caso pero yo en este caso lo voy a dejar así porque yo necesito verlo para posicionar bien esto pero entonces aquí a nuestro icono vamos a decirle que tendrá un float right para que se vaya hacia la derecha entonces va a tener un padding de 10 píxeles por ahora vamos a ver el tamaño también va a tener un font size de 14 píxeles puede ser no muy pequeño 20 píxeles perfecto entonces también va a tener un bolder 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 de un pixel que sea sólido y que sea de un color 7 a 7 a 7 a perfecto ahí está bien entonces ahora vamos a decirle que tenga un bolder radios de unos a 5 píxeles como se ve este aquí y vamos a ver ven como se ve este y así pues se está viendo este bueno este está un poquito más grande pero lo dejaré así bien entonces aquí le daré un margin top de unos 14 píxeles entonces le daré un margin right de unos a 10 píxeles hacia la derecha hacia la izquierda bueno 16 puede ser bien entonces ahora vamos a decirle que cuando pase el mouse pues que me cree un efecto bueno el tamaño el tamaño del icono pues se lo voy a cambiar así para que esté de ese tamaño bien entonces ahora que yo quiero que cuando yo pase el mouse por y pase el mouse el cursor por arriba del icon menú con la pseudo clase joven pues que el background sea de color de este color vamos a ver color como este puede ser y pues ahí está bueno creo que este es un poquito vamos a ponerle un rgba rgba 0.0.5 de transparencia ah perdón tengo que ponerle un gris vamos a ver si este puede ser no ese no si puede ser ese lo dejaré así ya que eso no interesa mucho entonces le diré el cursor pointer para que me ponga la manita perfecto ahora que yo quiero que ese menú esté en columna que no esté así como yo hago eso bueno simple aquí le diré me voy al menú me voy al uel y le diré que tendrá que el flex flex direction será en columna y como ven pues se ha puesto en columna pero ahora vamos a decirle al menú que tendrá un float un float left perfecto entonces ahora vamos a decirle que tendrá un margin top de unos vamos a ver 100 píxeles 100 píxeles bueno 94 píxeles perfecto ahí está bien entonces ahora vamos a nuestra a nuestro menú al li y a las etiquetas a y vamos a decirle que tendrá un display block para que de esa manera pues no cree este efecto bien o sea que no los ponga así entonces ahora vamos a decirle vamos a ver al menú tendrá un wish del 100% como ven ya miren como va cogiendo estilo nuestro menú entonces nuestro menú va a tener un background de color del mismo color que está arriba de manera que vamos a buscar el código del color del header y lo copiamos y lo ponemos aquí debajo vamos a ver aquí este color y pues lo ponemos ahí ahora vamos a al margin top y vamos a decirle que tendrá un top de 0 y como ven ya simplemente ahí pues está bien posicionadito y como ven pues ahí ya está súper bien bien entonces que pasa que yo le diré a esta parte aquí que tendrá una bueno en este caso voy a decirle que cuando el check sea activado pues que se oculte el menú y que cuando no esté activado pues que se bueno que cuando esté activado que se active el menú que salga y cuando esté activado pues que se oculte el menú como hacemos eso bien de la siguiente manera aquí bueno aquí arriba voy a escribir el código vamos a ver aquí vamos a lo que hay aquí bien entonces aquí vamos a decirle a nuestro check que cuando tenga el check cuando tenga el check que pues vamos a ver alterno 126 se hace esta cosita que está esta cosa aquí bien entonces que cuando tenga esto pues que nuestro menú en nuestra clase menú pues que tenga un una vamos a ver va a tener un hate en mi caso de vamos a ver le pondré 500 píxeles en mi caso o sea no sé cuánto píxeles tengo que poner pero lo pondré así y nos vamos al menos al código bueno se ha puesto así todo esto porque yo he presionado alterna es por eso que tengo que desactivar esa opción por ahí pero no se preocupen eso no es nada bien entonces aquí le diré que tendrá un hate de unos 0 píxeles y también tendrá un overflow hidden para que todos los elementos pues se mantenga dentro de él y no se vea bien entonces vamos a ponerle una transition all de 300 milisegundos como ven si yo lo doy click pues se muestra la transición pero como ven el hate que yo le he puesto pues es demasiado grande de manera que vamos a ponerlo que quede bien posicionadito entonces le ponemos 250 píxeles y actualizo y como ven pues ya nuestro menú está creado de una manera muy sencilla como ven ya está responsive nuestro menú como ven ahí ya está súper 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 bien como mismo han visto aquí en esta página perfecto bueno lo único que aquí está como un poquito más grande pero eso no es nada pero también nuestro menú a nuestro gel tenemos que darle una posición fix para que siempre se mantenga por encima de todo y tenga un z index de 100 para que siempre todos los elementos que vayamos a construir ahora queden debajo de nuestro header nuestro menú y bueno mis amigos el vídeo lo voy a parar ahí en mañana en otro vídeo pues seguiré creando la página web ya lo que sigue es más fácil y me llevará menos tiempo que hacer el menú lo que pasa es que me gusta explicar todo y todo eso y bueno para la próxima no les estaré explicando tantas cosas pero bueno ya ustedes saben espero que les vaya gustando ya ustedes saben bye bye hola amigos y amigas de Máctimus mi nombre es Cristian Sedano soy programador y diseñador cuento con unos 18 años de edad y vengo para compartir todo mi conocimiento informático contigo también te invito a que te suscribas a mi canal ya que eso me ayuda bastante también te invito a que comparta este vídeo en tus redes sociales para que de esa manera otros se beneficien como tú te has beneficiado también puedes ayudarme regalándome lo que es un gran me gusta eso me ayudaría bastante bye bye